Yeah, 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 Cypher 3, Red Lion in the house, yeah, L.S. Y acá estamos unidos batallando en el barrio, bienvenidos sean todos los que están necesitando Un cambio radical que transforme la ciudad, que la iglesia empieza el tiempo en los barrios marginal Y el evangelio tiene todo el poder, Jesucristo mira tiene todo el poder Cristo la salida y lo tiene que saber Es lo que traemos, esto suena a self-estrella El cipino fortaleza yo Hoy venimos con potencia Esto es de extrema urgencia Muchos jóvenes muriendo en extrema violencia Familia dividida, sin Cristo en su vida Es hora de que tomen las medidas En tu vida vamos a empezar Esta es la realidad Si miran a Cristo encontrarán la paz Y verán la diferencia que mi Cristo le dará Porque el Evangelio se trata de alma a salvar Amor, pasión, muerte, resurrección y salvación Es el mensaje destinado a que escuche toda nación La autoridad ya no es verdad Y vamos atento a la purada Con oración, con sanación y palabras más que afilaba Este son lo que tu barrio esperaba Testimonio de vidas que ya han sido santificadas Evangelio la noticia que te apartará del mal Abre el corazón a Cristo y recibe tu libertad El Evangelio es pa' valientes, no pa' cobardes, oye tú Los valientes seguimos a un líder Y ese líder se llama Jesús Si tú que escuches en esta hora, brother, óyelo El Evangelio y nosotros hablamos de uno Aquel que dio su vida por ti en el madero No me aburras de mencionarlo, es Jesucristo Pieles son las marcas, heridas del que ama Tus manos, tu costado, encienden esta llama Más que crucifijos y templos lujosos Se trata de ayudar con pasión con el lejoso Volvamos a ser niños, honestos y sencillos Los tiempos están malos, guerra entre hermanos Perdóname Jesús, yo sé lo que me has dado Tú me has dado todo y tanto he fallado Esto es simiente incorruptible en la casa Perdido hundido estábamos Pero su misericordia nos alcanzó Y hoy en día no podemos callar o no El infinito amor de nuestro Salvador Él con su voz te llama, te ama, te abraza Tal como estés, si lo crees, él con todo te rico En medio de los problemas, la tormenta, turbulencia Claman él y él te responderá Y él te responderá Y él te responderá Movimiento de Gloria Dice así Evangelizando a los primidos Al que está en lío, torcido, perdido Pal corazón frío, esperanza pa' que al que está dolido Haciendo guerra contra huestes de maldad en la tierra Le llegó el tormento, momento de echarlo fuera Somos multitud, somos la sal, somos la luz Ven, renueva tu alma y tu mente a través del espíritu Guarda tu corazón del aire y la maldad Que la paz que Dios te da en el mundo no la encontrarás pa' na' Uno, dos, dos, dos Uno, dos, 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 dos en el micrófone Representando en el 6x3 ¿Y qué pasó ya? Desde que nací en mi vida comencé a vivir Muchas etapas que a mí me llevaban a morir Y en la lucha por sobrevivir Escuché una voz que me decía Hijo, tú ya para de sufrir Inmediatamente yo me puse a sonreír Mi tristeza angosa se empezó a convertir No sabía de qué hablar y mucho menos que decir Solo que en mi vida Jesucristo comenzaba a bendecir Comenzaba a bendecir Comenzaba a bendecir Encienó que en la casa Las manos arriba Si a Jesús quieres aceptar Él te está llamando Ya no lo noigues más Este camino es de valiente Dime cuál seguirás El que te lleva a la muerte O la vida te da Porque mi Jesús Él es el camino al Padre El corta cadenas Si puedes salvarte Es Jesús Mi todopoderoso gigante Acéptale bro Que no va a fallarte Na Si, 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 si Movimiento de gloria Si Estamos revestidos Tu armadura que no ha dejado papá Declarando su palabra En el nombre de Jesus Christ Levantamos la bandera Con poder y autoridad Desechando tu artimaña Que venga de Satanás Así que el diablo sal fuera No venga a meterte con nosotros Mano arriba Puño en alto Que ha salido victorioso Toda rodilla Se ingrina El texto todo poderoso Y toda lengua Confiesa Que como él no hay otro No Que como él no hay otro No Que como él no hay otro No Que como él no hay otro Tom pone el 2017 Red Lion Cypher number 3 Y dice así Evangelizando En la calle andamos Aunque vengan pruebas No paramos Con testimonios predicamos Que Dios quita ataduras Declaramos Dios desea que tú seas salvo Te invitamos Entramos A las poblaciones Donde no entra la policía Donde por vicios y balaceras Se matan día a día Donde Mi Dios me rescató un día Él te ama Entrégale tu corazón Al Mesía Yeah Entrégale tu corazón Al Mesía Desde el fin Resucitados en la casa Traemos palabra de vida Para las almas caídas Mostrándote con mi vida Que Cristo es la salida Se aproxima a su venida Y los tiempos se terminan Cristo es la medicina Porque amó Dios al mundo Que a su hijo entregó Dando esperanza a su pueblo Y por gracia vivo yo Sin esperar que ni uno caiga Y que ninguno perezca Sino que todo el mundo De su maldad se arrepienta De su maldad se arrepienta De su maldad se arrepienta Proyecto reforma en la casa Y el que tenga oído soy Solo Cristo es el centro El mensaje, el fundamento Este mensaje que comienza Con el arrepentimiento El Evangelio es la roga Principal este cimiento Esta verdad es absoluta Y cambia en gozo y sufrimiento Va a seguirla hay que negarse Y luego tomar la cruz Y correr esta carrera Para ser como Jesús Varios siglos se han pasado Este mensaje no ha cambiado Tiempo de buscar a Dios Mientras pueda ser hallado Mientras pueda ser hallado Este guayo Los violentos Resucitados en la casa Sublime gracia Que me alcanzó Bendita herencia Que en mi familia creció Evangelio buena nueva Del amor de Dios Amor incorruptible y merecido Transicitados fuimos El antídoto Traemos a Dios en el barrio Y en la street A Cristo predicamos En el cipher number three En el cipher number three Jardín Jardín de Dios Aquí en la casa Jesucristo Alzao puertas Salimos a las calles Traigo el evangelio Porque es poder de Dios De salvación y vida eterna Para las almas en pena Mira lo que hizo Dios Sanó mi mente Y mi cuerpo Me salvó Justo a tiempo Cuando nadie me amó Jesús murió la cruz Por mis pecados Por lo tuyo Sabele tu corazón Hechos 2 38 Y bautizate En el nombre de Jesús Jesús Hay una voz del cielo A Dios pedimos Que la puedan escuchar Todo aquel que será añadido A esa familia Sí Team de guerreros Con un corazón Reguido Guantel Padre creando el evangelio Aunque digan cobarde Y no me acuerdo que hay más Pero no sé que va a pasar Nos ponemos en prohibizar Porque esto va para el cielo Te lo digo en pleno vuelo Jesucristo es el que te quiere Bendecirte a ti de nuevo Este es el Cypher 3 Representando Aquí con la family Yo Al más real Y verdadero Jesus Christ Aquel que murió por ti Por mi la cruz Representando Con todos los panas Representando al más real Y aquí vamos con la familia Alabando a Cristo San Fernando Ruida El Lion en la casa Yeah GNS Lile Homies Yeah 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 Ah Juan Los originales son Yes Verdad You did that Oh 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 ¡Gracias!